Mi cuarto está hecho un absoluto desastre, así que hoy vamos a organizarlo para prepararnos para el Año Nuevo. Sí, tengo la voz un poquito constipada, pero es que estamos en época. Y en serio, con el tema de Año Nuevo quería como organización en el cuarto nueva. Así que me han llegado unas cositas de la página de Shane que os estaré enseñando a continuación. Son todas para organizar mucho mejor mi cuarto. Y otras son más decorativas que os van a ingrampar. Estas estanterías últimamente son un caos, sobre todo la parte de, como veis, de los colores, de las manualidades. O sea, mira, desahogillo, por favor. Es que Logan me lo destrozó. El maquillaje también está muy desordenado desde que se me rompió el cacharrito estegeratorio. Mi cama, simplemente es mi cama. Eso ahora también lo arreglaremos. Bueno, por aquí igual, pero porque antes estaba yo grabando The World Journal 2023, que ya veréis. No sé, mis pintas de estar en casa es porque obviamente vamos a estar en casa para organizarla. Mi habitación y tal, sé que me gusta ponerme cómoda. Yo siempre os lo he dicho en todos los vídeos de organización. Primero, poneros cómodos, poneros chillos, una musicita que os guste o algún vídeo de fondo. Y ahora sí que sí, con toda la actitud, pongámonos manos ahora. Ok, esto es todo lo que he pedido para organizar. Así que vamos a empezar por cambiar la cama, porque si me conocéis de inicios anteriores del cómo organizar, normalmente yo suelo poner las cosas de nuestros sitios en la cama, porque es de la zona más grande. Es de las zonas más grandes que tengo en habitación, porque hay de hacer en esta cosa enana. ¿Sabéis? Literalmente es un rectángulo. La cama me he pedido este cojín tan blandito nuevo, que como veis ya lo he abierto, para probar que era suavecito. Una manta súper suavecito también para ponerlo por encima para no tener como que abrir la cama entera. Y este cobertor para mi edredón. ¿Endredón? Tengo problema con esa palabra. En fin, vamos a quitar todo esto de la cama. Vale, solamente voy a dejar las sábanas. ¡Cállate, coach! Espero haber cogido las medidas adecuadas. O sea, tengo también aquí como para ponerle a la almohada el mismo. Así que ahora sí lo vamos a poner, porque me vienen dos. Y yo solo tengo una almohada. En fin, vamos a meter aquí mi edredón blanco. Vale, me súper flipa el estampado que he elegido así como para la mantita. Porque como veis, este da así como florecitas, todo muy natural. Me muera mucho con el blanco, creo que queda súper bien. Por cierto, sí, tengo por aquí pintado, porque acabo de grabar el calendario de aviento, de maquillaje, de Mercadona, para TikTok. Y me he dejado esto así. En fin, queda todo súper blanquito, súper tranqui. Pero ahora le vamos a añadir al color. ¡Esta súper sábana de aquí! Mantita calentita para estos días de frío. ¡Mira qué chula! Por cierto, de un tiempo para acá me he dado mucho por este color. Ya sabéis que mi maleta es de un color parecido. Mi estuche es de este color también así como parecido. Amamos este color. Y creo que combina súper bien con lo de las plantitas. Así que vamos a ponerlo de manera como integrada. Ahí como en la parte de los pies. Y es que es súper grande. O sea, literalmente esta sábana es más grande que yo. Pues ya hemos terminado con la cama. Como veis, queda muy, muy bonita. Es muy más mi estilo de ahora. La gente que quiero organizar ahora es la zona del maquillaje. Vaya odisea. Porque en este último año me han estado llegando bastantes cositas. Tanto de maquillaje de Sheiland como maquillaje que me he ido comprando. Como que me han regalado por mi cumpleaños. Como que me ha venido el calendario de aviento desde fuera. Como que me ha venido el calendario de aviento de Mercadona que lo tenemos por aquí. Ha crecido bastante mi colección de maquillaje. Así que vamos a ordenarlo. ¡Look at this! ¿Cómo ha quedado esto? Es que mirad qué chulo. Aquí voy a poner cositas de maquillaje, obviamente. Luego tenemos por aquí esta otra cajita. Esta no la he tenido que montar, ya venía montada. Esa es la que creo que voy a poner el tema como de o pintalabios o pintagüñas. Y por aquí este que me parece precioso. No, lo siguiente. Voy a meter algodones, bastoncillos de oídos y esponjitas de estas así como de Beauty Blaster. Segundo día de organizando mi habitación. Sí, como veis me acabo de duchar este calosfuelo súper mojados. Y ahora mismo lo que estoy haciendo en este segundo día es coger todos mis organizadores de maquillaje que tenía antes. Como este vasito, que no sé si lo voy a seguir usando o qué voy a hacer con él. Este de aquí de mi tranquilato también. Y básicamente despejando toda la zona, que es como mi tocador. Que como veis pues es básicamente que en estas estanterías, como mi cuarto de chico, no podría meter un tocador por aquí, ni de broma. Lo que hice fue que esta balda fuera más alta, en plan más ancha así como... Y aquí como que lo uso de tocador, con mi espejito, mis cositas, mi organizador. Por aquí abajo todavía también tenemos maquillaje. Así que lo que voy a hacer es ponerlo todo vacío y empezar una nueva organización de cero. Todavía no, en serio, no soy consciente que todo lo que hay en la cama es literalmente lo que había en esos dos estantes. Bueno, y estas cositas son las cosas nuevas para organizar. Pero es que incluso tenemos más por aquí que si también al escritorio está hecho un desastre. Se me ha juntado con el día de Navidad y están por ahí mis regalitos. Pero bueno, ¡qué vacíos que están! Esto es otro desastre. Así que me he pedido una cosita súper chula y muy baratita para organizarlo y que se quede súper bonito. Como el típico cajón de los sueños. Así que os la voy a enseñar. Es este paquetito de aquí que además, como veis, no abulta apenas nada. Así que vamos a abrir a ver de qué se trata. Ok, vienen tres y ahora vamos a abrir estos tres cositos. ¡Tarán! ¡Tarán! Ya está todo organizado. Mirad qué bonito que ha quedado, por favor. He organizado con los cacharritos de estos, los grandes, los sujetadores, los más chiquititos, las braguitas. Aquí falta uno, era porque no me cabía, así que se lo he dado a my bra. Pero nada, ahora queda todo mucho más organizado. Y por aquí tengo los calcetines, como veis, organizado con este tipo de cajitas que también tienen ahí en Shane, pero yo los tengo de hace tiempo ya. Y por aquí, las pijamas. Pero ahora que caigo, ¿no veis como que falta luz, que esto está súper oscuro? Le añadimos luz. Vamos a ello. Y es que para añadir luz me he pedido este LED de aquí, así que vamos a ponerlo súper rápido. Y así es como ha quedado. Mirad, como veis, se me ha caído mi súper sudaderita. ¡No! Como veis, he puesto ya la tira de LED de esta manera. Y por aquí nos encontramos con el mantito, que por cierto, se puede quitar de aquí porque viene como con vel, pero no sé si lo podéis ver por ahí. Lo que pasa es que yo no lo voy a quitar, lo voy a dejar ahí para siempre. Pues nada, vamos a hacer la magia con un solo clic. Es que de verdad, esto ya se ve de otra manera, o sea, esto pasa de ser, sinceramente, cualquier armario de cualquier casa, todo oscuro. Todo, bueno, y mirad que la cámara como que regula y lo pone más claro, ¿vale? Pero de normal a vista, en plan, como si estuvierais aquí, está todavía más oscuro. Pero todo se arregla con un clic. ¡Qué guay, qué fashion! Me siento como si tuviera el vestidor súper de la Barbie, ¿sabes? Y es súper enorme. Y para eso... Me he comprado esto también, para cuando se me llena el ordenador de Kakuta. Me he pillado este súper artilugio que tiene seis, siete funciones en una. Lo primero de todo, lo más importante y que más me gusta, es el cepillito este. Para quitarle la mierdecita a nuestro portátil, ordenador y demás, o móvil. O en sí para como limpiar estas cositas electrónicas que queremos tener mucho cuidado y no hacer lo que acabo de hacer antes. Esto lo voy a llevar siempre encima. Otra función más son las siguientes. Este limpiador de pantalla. Suavecito. Y aquí tenemos las demás. Lo primero, un extraedor de teclas. Típico para los teclados mecánicos cuando les queréis cambiar como las teclas y ponerlas las más bonitas y kawaii del mercado. Otras de las funciones son llevar aquí tu limpio cristal siempre encima. Y las otras dos son por aquí como estos pequeños cepillitos y artilugios para limpiar tus audífonos, tus casquitos chiquitos o micrófonos, entradas jack, etc. Está súper suavecito. La verdad que me pareció una cosa súper ideal de llevar si tenéis artilugios así como electrónicos, si sois muy frikis, de tenerlos siempre cuidaditos y demás. Me parece súper, súper ideal. Es ya enchufado por aquí el ventiladorcito este, que no hace mucho ruido. Y voy a quitar un momento el ordenador para que veáis cómo se ve. ¿Veis que se ilumina un poquito? Y ya está el ventilador haciendo su función y encima es silencioso, o sea, no se escucha mucho ruido. Y como este huequito de por aquí por encima se quedaba tan libre, he decidido poner este organizadorcito para prácticamente, puedes poner, por ejemplo, el iPad. Que lo suelo tener por así, pues muy despedigado por todos lados. Por aquí a lo mejor pondré también el móvil, cables, etc. Y ya estaría esta zona puesta, todo chill. Mirad, he puesto el letrerito este que también me he pedido de Shein por ahí. Por aquí tenemos, como acabo de terminar de organizar, toda la papelería que suelo utilizar más, en plan de rotuladores y demás, como veis. Con este organizador nuevo que es muy parecido a los que ya tenía. O sea, encajado también con la estética. Y he podido poner más rotuladores y cositas que tenía por allí. Y a las dos ya no hay también como ha quedado la estantería. Mirad, qué chulo. Pero si queréis para hacer más un room tour actualizado con todo esto más guay, digamos. Pero vamos, ya lo podéis ir viendo por encima. Esto de aquí que es un termo de café. Me lo he pedido, básicamente como para llevármelo al instituto. Por aquí, este posavasos por cierto también es de Shein, es de esta collab. Pero me lo pedí yo por mi cuenta porque me pegaba mucho con mi botellita de agua. Por aquí está lo que hemos puesto antes. La alfombrilla para el ratón, súper mona, que me recuerda a montar a Sailor Moon. El cosito este lo he dejado también por aquí para volver a enseñarnoslo. Esto de aquí también, en lo de ventilación. También, por cierto, me echaron cositas así de Navidad, súper chulas, porque al parecer también tenían papelería de Navidad. Y es básicamente un boli así multifuncional con post-its navideños. También me echaron en plan cositas así. ¡Oh, lindas! Pasando a la estantería. Por cierto, sí he puesto la print de Ladybug por ahí, me encanta. Por aquí esto básicamente lo he organizado y limpiado como estaba. Y por aquí hemos puesto el siguiente organizador de Shein, que es este de aquí que lo estoy utilizando para pegatinas y cositas de scrapbook. Por aquí pegatinas así más kawaii, más este de plan cute. Por aquí es más como recorto, más pegatinas a lo que no son individuales, sino que son ortografías de algo y demás. Tanto en rosita como así más café. Y luego por último aquí tengo cosas para hacer scrapbooking, que como veis son texturas. Por aquí tengo los washi tapes, como siempre. Por aquí más washi tapes en estas americanas pitas. Una velita de edito. Y esto lo he organizado de esta manera tan mona. Por aquí abajo he puesto todos los bullet journals y libretas que estoy utilizando de sketchbook y demás para clase. Este nuevo libro que me han regalado. Y esta súper cajita también me la he pillado en Shein. Es un organizador pues bastante común, digamos. Este tipo de cajita a mí me encantan porque se montan y desmontan súper fácil. Y aquí he puesto básicamente pues un montón de reguladores, cositas así varias de material que para hacer como manualidades, scrapbooking, dibujo. Y es que de mis partes favoritas, obviamente como ha quedado de bonita la parte de maquillaje, por favor. Es que precioso, o sea, me encanta. Me he enamorado de este organizador muchísimo. Luego por aquí estos son los que ya tenía antes y demás. Y lo he colocado todo así. Por aquí igual. Este también me ha flipado para los algodones. Las bolitas estas para maquillarte, ¿cómo se llamaban? Las beauty blenders, los bastoncitos de oído. Creo que ha quedado todo súper bien organizado. Creo que nunca lo he tenido tan, tan como funcional como ahora. Me encanta. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. Ya sabéis que si ha sido así, dale un buen like. Recordad que abajo tenéis todos los organizadores que os he enseñado hoy. Y cositas varias de la página de Sherry. De abajo en la cita de información. Y nada, espero veros en el próximo vídeo que será Bullet Journal de 2023. Sabré por tardar tanto en subirlo. Pero es que estos días han sido moviditos con temas fiestas de Navidad y demás. Y bueno, ya me estoy poniendo el día. ¡Os amo! ¡Chau, chau!